Música Hey malas, ¿cómo están? Espero que estén ultra bien, yo soy el nuevo Sechi y bienvenidos a un nuevo video Quiero aclarar dos puntos Uno, si realmente eres fanático o seguidor de los personajes y de la película, ya deberías haberla visto Y esto es muy en serio Y por otro lado, amigo, créeme que no te has perdido un carajo de lo que ya viste en los trailers Toda mi vida había esperado esta película, tal vez no específicamente Batman vs Superman Pero si una película donde estuvieran Batman y Superman juntos Pero, oh sorpresa, vamos a comenzar con los personajes Técnicamente, Batman y Superman deberían ser los principales Y voy a hablar de Superman Desde Man of Steel, o sea, el hombre de acero Harry Cavill demostró que no tiene madera para ser Superman No tiene personalidad Superman tiene que tener una gran personalidad Tiene que demostrar que está lleno de bondad, que es súper buena onda, súper amable Y a veces esos papeles no son tan fáciles Harry Cavill no es Superman No es mi Superman Por otro lado, como Clark Kent, creo que sí lo logra Y en mi opinión está muy bien No son los mismos papeles, hay que entenderlo Y por otro lado, Bruce Wayne, Batman Bruce Wayne lo hizo muy bien Estoy hablando de Ben Affleck Pero esto tiene que ver más con el guión y con la dirección Batman no haría ese tipo de pendejadas No haría esos comentarios como cuando queda sobre la mamá de Superman Y le dice, soy amigo de su hijo Eso es algo que Batman no haría Ese tipo de chistes tan forzados no los haría Batman Hay algo que me gustó, me gustó muchísimo Es que ahora no pusieron a un Batman tan torpe como el de la saga anterior de Christopher Nolan Se veía lento, aquí Batman se ve muy rápido Lo hizo muy bien O sea, los efectos especiales de las peleas de Batman son muy buenos Y se nota claramente que está basado en las escenas de acción de los juegos de la saga de Arkham Hay algo que está muy incorrecto en Batman Y insisto, no tiene nada que ver con Ben Affleck Va más enfocado a la dirección del guión Este Batman mata ¿De qué pitos se trata? Batman no mata Luego, parece Y esto sí me cae muy mal Porque es algo que no debe pasar Parece que Lois Lane es la protagonista ¿Qué está pasando? Lois Lane pasa un tiempo excesivo frente a la cámara Y hace demasiadas cosas que no tienen un golpe relevante en la historia Que de por sí es una historia muy, muy floja Por ejemplo, cuando va y empiezan a disparar Y en su diario, queda una bala y se dan cuenta que es de Lex Luthor y la chingada ¿Qué relevancia tiene en la historia realmente? Solo porque queremos ver a Amy Adams, que es hermosísima Está bien, me gusta verla, la amo, me encanta Pero quiero ver una historia sustanciosa Ahora, de pronto resulta que Batman super fácil le roba los 24 kilogramos de coca De kriptonita a Lex Luthor Se me fue el pedo De pronto hace sus armas, hace sus gasecitos y hace su pinche lanza Que es una referencia bíblica a que hay una lanza que es la que mata a Jesucristo Ya ven que está todo este mame de que Superman es Dios O no es un Dios O tiene el poder de un Dios Bajo del cielo Todo ese desmadre Muy rápidamente dejamos toda esa onda político-social de Superman como Dios Parece que la gente se le olvida de un momento a otro Y ya, ya no importa nada, o sea, se acabó Explota el Capitolio Estadounidense Y no pasa nada después O sea, es en serio, hay que analizarlo De por sí los estadounidenses son demasiado paranoicos Luego va Superman a una conferencia o algo así Y explota Y nadie hace nada, por favor Esta película tiene un chingo de agujeros argumentales Lex Luthor Se supone que este es el hijo de Lex Luthor Este es Lex Luthor Jr. Está bien, se las compro ¿Qué de monos tiene que hacer Lex Luthor Jr. contra Superman? Lo chido es Superman contra Lex Luthor padre ¿Ok? No me interesa, no me interesa comparar esto Jesse Eisenberg, el actor que le da vida a Lex Luthor Lo hace muy bien Si hubiera querido actuar como Heath Ledger No como Joker, como Heath Ledger siendo Joker Lo hace bien, no lo voy a negar Pero es una copia, es una inspiración directa de Joker que hizo Heath Ledger La mujer maravilla Es una persona X en el mundo Como se supone que es una mazona Hay varias interpretaciones de este personaje Pero bueno, no hace algo realmente relevante Más que robarle a Batman el USB con la información que le roba Luthor Pero de pronto le dice Oye, lo siento, soy una pendeja y está encriptado con un código militar Y Batman sí puede Hey, ¿por qué robarías información si no estás totalmente lista para desmenuzarla? Suena mamón, pero es que sí es cierto Porque eso hace que un personaje tenga realismo y tenga fuerza y peso en la historia Al final llega y resulta La pelea contra Doomsday, que es una combinación del ADN de Lex Luthor con el de General Soth Lo parece más una pendejada Y que voy a aprovechar para decir Doomsday no tiene esos putos poderes de sacar rayitos rojos No sé, no sé qué, 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 qué se metieron en ese momento para decir Ah, huevo, estaría chingón Bueno, el punto es que Doomsday no tiene nada que ver con los kriptonianos Y aquí sí Llega Wonder Woman retomando eso Y le mete una putiza a Doomsday Y se pone muy pareja la pelea Superman es la perra de Doomsday Lo que hay como trapo de un lado para otro Ahora que lo pienso, Superman es la perra de todo el mundo en esta película De Doomsday, de Batman, de la Mujer Maravilla, de Lex Luthor Hasta de Lois Lane Hasta de Morfeo, el de Matrix Ahora, seamos totalmente sinceros En el cómic original de la muerte de Superman Doomsday y Superman hacen una pelea muy pareja y los dos mueren ¿Cómo es posible que Doomsday tendría una mínima posibilidad de ganarle a Superman? Mujer Maravilla y Batman juntos Sería imposible Sí, Batman solo se esconde, eso está bien verga Pero bueno, es inteligente Dice, güey, yo no voy a poder, mejor me escondo Ahora, Alfred, gran personaje Aquí si nos damos cuenta, Alfred tiene un papel un poquito más como de apoyo tecnológico a Batman Aunque sí, en general, Alfred siempre sabe de la tecnología de Batman Pero aquí, él la arregla y la fabrica Además, es interpretado por Jeremy Irons Gran actor, si no saben quién es Fin de la discusión, hizo la voz de Scar del Rey León en inglés Así que, Alfred, muy, muy bien Sí me gustó, me convenció Hizo demasiados chistes buenos Ahora, hay unos cuantos easter eggs O sea, cosas como ocultas Por ejemplo, cuando Batman decide confrontar o distraer a Doomsday Hay un momento en el que queda como en la esquina de un edificio así Y, no sé, con una posición extraña Y esa es una clara referencia a Batman The Dark Knight Return Que es donde pasa lo de Batman contra Superman Está una parte cuando Superman y Batman están peleando Cuando ya va a tomar la lanza de Kriptonita Y hay como un signo de interrogación verde Los grafitis Clara referencia al acertijo También, por ejemplo, hay un momento en el que Batman se para Y ve el traje de Robin Y tiene pintado Ja, ja, la broma cae sobre ti, Batman Lo cual le da más peso a la historia De que el Joker Que va a interpretar Jared Leto de Suicide Squad Es Jason Toff Es muy posible No sabemos Ah, también, también eso es muy importante La película es muy pesada al inicio Muy pesada Y el argumento es muy débil Más débil que Superman en esta película Es una gran mamada Perdón que lo digan Que quieran forzar a Lois Lane como una heroína Cuando no tiene absolutamente nada que ver ahí El personaje de los cómics es muy valiente Y lo que quieran Pero no tiene nada que hacer en esta película Como personaje tan importante Los efectos especiales son perfectos O sea, no hay absolutamente ninguna queja En cuanto a los efectos especiales Cuando Batman pelea y se muere Se muere Se mueve Es muy bueno El efecto cuando Superman empieza a recuperarse Y Batman lo empieza a golpear Y su armadura se empieza a medio abollar Las explosiones son muy buenas Doom Day está perfectamente bien hecho Aunque es como una tortuga ninja De las últimas películas Pero creo que lo hicieron muy, muy, muy bien El efecto de la nave kryptoniana Donde venía Sob Creo que los efectos no tengo ninguna queja 10 de 10 La música, la música es muy buena La música sirve para ambientar Y para que te la creas Sea lo que sea que estés viendo frente a pantalla Tienes que creértelo Tienes que pensar que es real El único problema para mí Es cuando llega la mujer maravilla O cuando interactúa la mujer maravilla Pone música muy fea Es como aburrida No tanto de acción No me gustó eso, la verdad Yo tengo una queja con los efectos O sea, como que Vamos a ocultar nuestra débil historia Con efectos Además no poder Ajá, sí, claro Es eso totalmente Es lo que hacen, por ejemplo, con Mápeo y furioso Si tú vas a ver Batman v Superman No vas a una historia débil No vas a perder el tiempo No vas a ver una historia aburrida Ahora Sobre el pedo argumental Quiero decir algo Los sueños de Batman ¿Qué pedo? Nos vale pito que esté sueñando Batman Claro Hay claras referencias a otras historias Por ejemplo Hay referencias a Injustice En toda la película Está la referencia clara a Dark Knight Returns Hay una clara referencia A la muerte de Superman ¿Y saben qué? Que hablando de esta historia Se me hace patético Y muy lamentable El recurso De que Superman No pasa más de tres minutos muerto O sea, todos sabíamos Que Superman iba a regresar Porque viene la Liga de la Justicia Por eso metieron a Aquaman A Cyborg y a Flash En los archivos encriptados Que Batman descifra Pero O sea, sabíamos que Superman Iba a volver Todos lo sabíamos Pero qué falta de respeto Al espectador Es que no pase Ni cuatro minutos De la muerte de un personaje Y ya lo traigas a la vida de nuevo Ahora Hay algo muy, muy importante aquí Que no he visto a nadie Que lo considere Es una teoría mía Cuando Batman se queda dormido Esperando a que se descarguen Esos archivos precisamente Y de pronto se despierta Empiezan a salir como rayitos Y como viento Y hay un tipo que le dice Como Bruce, tienes que encontrarlos Muchos tuvieron el error De decir que era Flash El interpretado por Ezra Miller Que es el que sale en un como Pinche Oxxo Que están asaltando Y te dan el pinche cartón de leche Y corren chinga Puede que sí sea Flash Pero no ese wey Es negro el que sale Ahora Mi teoría Es que es Wally West El Flash de otro universo Del multiverso de DC Comics ¿Qué hace Wally West? Intentando darle un aviso a Bruce Siendo de otro universo distinto Están metiendo tantas cosas del multiverso Que su historia se quedó así como cojeando Pero bueno No me quedo satisfecho con esta película Creo que le faltó mucho Se vio claramente que fue como Esta es la alfombra Para la Liga de la Justicia Pero quisimos meter un chingo de historias A ver que sale Vamos a meter a Doomsday Vamos a meter a Mujer de Mamá de Villa Vamos a meter a Aquaman A Flash A Cyborg A Alex Luthor Jr Batman, Superman, Lois Lane Y lo de... ¡Ah! Esto Muchos se quejan De que no es cierto Que por el simple hecho De que Batman Se da cuenta Que la mamá de Superman Se llama Marta Por eso lo perdona No, se acuerda de su mamá Y dice Bueno, yo no quiero Que su mamá muera A Batman le hubiera valido pito A cambio de todas las vidas Que estaba salvando ¿Saben? Y al final de cuentas El director Zack Snyder Yo te amo Pero lo hiciste mal No deja muy claro Que sea realmente Porque le haya recordado a su mamá Lo dejan totalmente claro Porque así lo entendió la gente Entonces no hay más Con que por el simple hecho De que se llamaba Marta Así Se llamaba Marta Se llamaba Marta Con razón dicen Que del odio al amor Hay un solo paso Si te gustó el video No olvides darle like Con la manita arriba Si no manita abajo Porque así yo sé Que te está gustando Y que no te está gustando En este canal Eso para mí es sumamente importante Este fue un video Un poco más serio Fue una opinión concreta Y concisa Porque quería realmente Expresarles lo que vi Y decirles De verdad Dejen de compartir imágenes Diciendo que Si tú eres un real fan De los cómics Y lees cómics en serio Te va a gustar Es totalmente mentira Si tú eres un fan De los cómics Que lee un chingo Y sabe un chingo Esta película es una mierda Si tú eres una persona Que lee pocos cómics Esta película es una mierda Si tú no lees un carajo De cómics Y ves esta película Además de que es una mierda Te va a parecer increíblemente aburrida Así es esto Esto es mi cuenta de Twitter Para que vayas y me sigas Porque ahora esto es en la que estoy más activo Mi página de Facebook Está apareciendo aquí Para que vayas Y me sigas Y pues esto es pendiente Cuando suba un video o lo que sea Y estemos en contacto por inbox En algún momento Cuando esté editando este video Va a aparecer mi cuenta de Instagram Para que vayas y me sigas Y me digas que soy Super Baty Guapo No olvides suscribirte Por favor Suscríbete Y compártelo con todos Chao